Para reducir la violencia en Oaxaca, el gobernador del estado Alejandro Murat y el comandante de la octava región militar Alfonso Duarte encabezaron la ceremonia de destrucción de armas de fuego. El municipio de Oaxaca de Juárez reportó saldo blanco en el operativo para verificar que puestos de las calles de Colón y las casas ocupen el espacio autorizado por el ayuntamiento. Raúl Cruz, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, reactivó la clínica municipal tras permanecer cerrada seis meses en la administración anterior en condiciones deplorables. Licón se inauguró la lechería número 7 en Chalco, Estado de México, para acercar este producto de excelente calidad y bajo precio a los habitantes del lugar. La inmobiliaria Aguilar, en coordinación con la empresa Secón, invita a los jóvenes a participar en el concurso de grafiti Valores con Colores, donde podrán plasmar sus trabajos en espacios de traccionamiento Jardines del Sur.